Hey parientes como estan bienvenidos a su canal Haciendo Ría Guasimo, hoy parientes en este vídeo les quiero mandar un saludo a todos y desearles una bonita y feliz navidad para todos parientes una noche buena que tengan con toda su familia y sus seres queridos parientes gocenla no manejen en estabilidad parientitos porque ya ven cómo está la situación ahorita tan al borde de la línea de los accidentes saludos para todos muchas gracias por estar conmigo muchas gracias por apoyar mi canal y muchas gracias por darme su like y seguir compartiendo mis vídeos parientes aquí en herrería guasimo les mandamos saludos a todos y muchas gracias por estar conmigo